Hola amigos de Facebook y YouTube, aquí les saluda a Nancy Peña. Hoy estamos haciendo un video sobre la tienda V&H acá en Nueva York, sobre la 9ª avenida y 42 calles. Esta tienda es el sueño de todo productor o aficionado de video y de fotografía. En esta tienda podemos encontrar equipos súper profesionales como también para aficionados. Vamos a dar un tour, son tres niveles, vamos a tratar de llevar lo más importante ya que no nos da el tiempo. Por ejemplo aquí tenemos este rotito que es para hacer unas tomas de movimiento con cámara, lo podemos ver. También tenemos otro tipo de equipos, por ejemplo este equipo también es para que la cámara rode, especialmente cuando estamos haciendo tomas del suelo. Y como podemos ver acá, este es el primer nivel y aquí tenemos equipos de video súper profesionales. Acá tenemos trípodes, como pueden ver, y también tenemos unas consolas. Estas consolas pueden estar alrededor de unos $25,000 o $10,000 por el tamaño de equipo que hace. Este es un trípode de esta dimensión que es para cargar una cámara de unos $15,000 o $25,000. Este trípode puede estar quizá en $655 dólares. Entonces vamos a darles un tour. Este es el primer nivel y vamos a ir a buscar las otras cámaras de video y de fotografía. Gracias.